¿Cuántas colonias están construidas en zonas de alto riesgo? Mi principal atención será a estas colonias, a estas juntas auxiliares de manera permanente. Ahora, ¿cuántas colonias están construidas en zonas de alto riesgo que estamos viendo en Guerrero y en otros estados lo que ocurre? Claro, no les podríamos decir colonias, don Enrique, pero estos asentamientos irregulares, aladeras de barrancas y de ríos, son alrededor entre 70 y 90. Estamos hablando de márgenes importantes en toda la zona metropolitana, incluyendo hasta San Martín, Texmeluca. ¿Por qué? Porque por ahí también cruza el río Atoyac, hemos tenido inundaciones y desbordamientos ahí, como en colonias residenciales en la parte de Puebla, en la zona de Las Ánimas, o con el Alceseca, como se ha desbordado también en la Vicente Suárez, en toda la zona de la calera, ha arrastrado vehículos. Esto es por falta de prevención, por negligencia y por estos asentamientos irregulares. No podemos permitirlos. Parten de corrupción, parten de impunidad el dejar a estas gentes, pero también de valores humanos. Porque si nosotros no los retiramos de estas zonas, estamos arriesgando sus vidas. Todos sabemos, alcalde electo, que hay rivales disfrazados de luchadores sociales, que incluso llegan, se apoderan de terrenos, los venden, todavía los venden a esta pobre gente, y luego las abandonan. ¿Qué sigue? A la autoridad le exigen servicios públicos. Así es. Donde no se pueden llevar. No, si hablamos de estas márgenes que son federales. Son peligrosas. Son peligrosas. ¿Qué harás de eso? Es un delito. Pero aparte también hay invasiones a predios particulares, o a predios que aparentemente están abandonados por este tipo de organizaciones, que también son vendidas. Y que, como usted dice, lo que exige la persona que pagó por ese predio irregular, aparte de los servicios, es, quiero mi escritura. O sea, yo pagué, regularíceme. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde intervienen los tres niveles de gobierno. Tiene que intervenir la federación. Yo he venido platicando con todo el director del Registro Agrario Nacional, con lo que es el CORET, con lo que es Semarnat, con lo que es Conagua, por la regularización de los pozos, con lo que son las autoridades de catastro municipales y estatales, con lo que es Comisión Federal de Electricidad. Imagínense cuántas dependencias confluyen para regularizar una colonia. Y lo único que pide la persona es, quiero mi escritura. Esa regularización, por eso lleva tanto, tanto tiempo. Y luego, tampoco tiene los recursos económicos, después de que fueron estafados, para poder pagar una escritura. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos. ¿Cómo puede regularizar una colonia que está en zonas de alto riesgo? Así es, definitivamente ni se hará. Esto, las de alto riesgo tienen que ser definitivamente retirados, don Enrique, reubicadas estas personas, porque peligran sus vidas, las de sus hijos, y esa es la mayor preocupación que tenemos como gobierno. Ese es un sistema de prevención. Y las otras, que están en terrenos que han sido invadidos, se puede decir, en zonas planas, no permitirlo. Tenemos que tener un programa permanente de vigilancia en ambos casos. Tanto en el caso de la invasión en zonas federales de alto riesgo, como en terrenos también que son invadidos de manera permanente, y que la autoridad no lo puede permitir, porque al instalarse una persona ahí, lo primero que sucede, don Enrique, es jalar el cable de la luz, volarse a la luz y poner un foco. Y si tú permitiste que ya sea puesto un foco, después vienen los problemas, porque ya vienen mayores asentamientos, mayores personas, y luego es la exigencia de los servicios. Ahora, se acaba de descubrir lo que ya se sabía. Un puente allá en Guerrero se partió en cuatro y se comprueba la dudosa calidad del material empleado para construirlo. Claro. Aquí hay que tener permanentemente, para eso hay una contraloría, las mismas contralorías ciudadanas, pero, por ejemplo, el caso de Puebla, y el caso que tendremos en el municipio, y lo quiero adelantar, va a ser contraloría permanente, pero sobre todo laboratorios. El gobierno del estado por primera vez tiene laboratorios móviles. Yo fui secretario de infraestructura y a mí me daba mucho gusto que llegara la contraloría con estos laboratorios móviles a revisar el asfalto, a revisar la resistencia al concreto, a revisar la varilla, la calidad de la misma varilla y de todos los materiales. Lo mismo vamos a hacer en el municipio. Una red de monitoreo con equipo, donde la misma contraloría pueda verificar la obra. Con eso podemos dormir tranquilos todos y que no sucedan este tipo de situaciones. Y además, revisar muy bien las garantías de la empresa que gana, la fianza y el vencimiento de la misma para poder exigir. Porque cuando viene una situación como esta, bueno, desgraciadamente es cuando se presentan los problemas en los pavimentos y en cualquier tipo de obra. Se dice que algunas autoridades tienen preferencia por ciertas compañías constructoras con las que están atadas sus intereses. Hay que llamarle al pan, pan y al vino, vino. Sí, don Enrique. ¿Qué harás en este caso? Pues en este caso, como lo he venido demostrando al transcurso de mi vida, de mi vida pública, no nos podrían ni siquiera ligar con alguna sola a pesar de tantos años. Un programa de apertura, un programa de transparencia permanente, un programa de licitaciones públicas abiertas, donde participen la mayoría de las empresas, como ocurrió en el Estado, y que sean de manera regular. Yo hoy puedo decir con mucho gusto y mucho orgullo que de las 523 obras que fue histórico, realizadas en mi periodo, en dos años, dos meses, es decir, en todo el sexenio pasado se realizaron solo 400, en dos años, dos meses hicimos 523, ninguna empresa se fue con el anticipo, ninguna empresa incumplió, ninguna empresa fue colocada de manera irregular o se excedió de los márgenes permitidos de ley en presupuesto, y esto es muy importante. ¿Por qué se lo digo, don Enrique? Porque debe ser una exigencia de todo gobierno, en el padrón de empresas, el boletinar a las empresas que han cometido irregularidades, no solamente en el Estado, sino en cualquier municipio, y compartirlo en todo el país, como un programa preventivo. Y dos, el revisar las fianzas.